La alcaldía municipal denunció al gremialista Jaime Flores, donde pidió su procesamiento ante el Ministerio Público, sin embargo el gremialista se presentó, se abstuvo a declarar y quedó en libertad. En su trabajo del reordenamiento del espacio público y de los mercados, ha realizado la denuncia de los hechos suscitados el 23 y el 24 de diciembre de los asentamientos ilegales por parte de los gremiales unidos, contra el señor Jaime Flores y contra todos los autores o partícipes que puedan ser parte de esta denuncia. Por razón a eso el gobierno municipal lo cita a Jaime Flores por ser el principal dirigente y con la foto y la prueba adjuntada al cuadernillo de investigaciones, se denotó la presencia de él y también la convocatoria que él hace al desconocimiento de las leyes municipales, la 842-2018 y la 050-2004, que regulan y establecen los espacios públicos que son para la población. Este señor puede entender que los espacios públicos no son de ellos, que tiene que acatar la normativa que se ha impuesto en el gobierno municipal y que los espacios públicos son de la población. El resultado es que el señor al ser citado, él se presenta con su abogado y se abstiene a declarar en razón a su derecho constitucional, pero también el fiscal ya le informa que se le está aperturando un proceso penal por los delitos de desobediencia a la autoridad e impedir o estorbar el cumplimiento de las funciones públicas, de los servidores públicos. Al tener conocimiento, él tiene que acatar las normas, las leyes municipales establecidas porque si no estaría entrando en un delito de flagrancia. Así también hacer notar que el gobierno municipal va a seguir con este proceso hasta llegar a la imputación, él sigue haciendo, sigue convocando a su gente a desconocer las normativas municipales. Así mismo indicarle que el gobierno municipal solicitó al representante del Ministerio Público la medida restrictiva de no acercamiento al lugar de los hechos toda vez que podría entorpecer las investigaciones. Así también como restringirle las convocatorias que él hace a los comerciantes informales de asentarse ilegalmente contraviniendo las normativas municipales y las leyes municipales impuestas ya, sancionadas. Hemos asistido a la convocatoria de la autoridad. Bueno, creo que nos siguen queriendo amedrentar, es un tema de persecución. Pero nosotros tenemos la predisposición de seguir, tal vez, haciendo presencia a cualquier requerimiento de cualquier autoridad. ¿Bajo qué delitos? Bueno, creo que es desobediencia a la autoridad y otros, ¿no? Pero nosotros tenemos la predisposición de seguir trabajando por la gente. No es la intención de perjudicar a la autoridad ni de desobedecer las leyes. Solamente queremos que de verdad se respete el derecho al trabajo de la gente. Nosotros estamos coordinando con el municipio, pero sin embargo, no logramos, no logramos adecuar con todo lo que es el tema del parqueo. Hasta hoy quedan muchas cosas pendientes y creo que sigue estar con la predisposición para avanzar en tema de la adecuación de todo lo que es el parqueo y los nuevos mercados. ¿En qué quedó esta denuncia? Bueno, creo que con el derecho que nos asiste la Constitución nos hemos abstenido a declarar, pero creo que la investigación va a ir. Nosotros nos declaramos inocentes porque no estamos haciendo algo malo. Estamos defendiendo solamente el derecho de los hermanos gremiales. ¿Hay temor de que pueda ir usted a la cárcel por esta situación? Bueno, si es delito, si es delito defender el derecho de la familia gremial, creo que si tenemos que entrar presos va a ser por una causa digna, por una causa justa y no vamos a ir por robo, no vamos a ir por negociar puestos. Nosotros vamos a ir por defensa del derecho de la familia gremial y no así por corrupción. ¿Van a continuar ocupando espacios públicos? No, la determinación de la federación es que todos nuestros compañeros vayan al parqueo. Hemos solicitado un respiro económico. Los compañeros, de alguna forma, no solamente nuestra federación, sino la gente de la federación del señor Jesús Caguán, el doctor Labardén, han salido a trabajar a las calles. Y hoy mismo siguen saliendo, pero ellos se lavan las manos con nuestra federación, pero creo que en la investigación se va a demostrar todo lo que ocurre en realidad.